Hola a todos amigos, aquí Contra el Voluntinuevo, es su palabra Contra el Favorita, les traigo un nuevo video, esta vez regresamos con mi primo Estamos aquí, vamos a entrar a la escuela, va a ser difícil, vamos a tener que, miren, subir esta montaña No montaña, pero esta mole, aquí les subo el brillo para que la vean, es la bicicleta Vamos a subirla, pero va a estar un poco difícil, ¿verdad? Si, bueno, vamos a hacerlo, vamos, rematate Ok, vete para este lado tú ¿Cómo? Tú metete por allá para que solamente abras la bici y te metes así y yo me brinco aquí Ok, bueno chicos, mi primo va a entrar por otro lado, él va a entrar por... Él va a brincar la barda, pero yo voy a tener que hacer otra cosa más... Como ella es chiquilla... No es cierto, no es cierto, yo voy a brincarme la puerta de seguridad Ok, pues... Ok, bueno, vas a ver en el video... Bueno chicos, aquí mi primo y yo nos separamos, pero nos volveremos a ver dentro A ver, ya pues, ve yendo Ok, chicos No, yo te voy a seguir acá, ¿listo? ¿Cómo que me vas a seguir? Sí, tú dale, dale Ok, pues... Espérame Esta cosa... Es que esa vez es para niños, no para niñas Ah, qué, tú Ya, cállate Bueno chicos, estamos yendo Voy en la bicicleta ¿Qué? ¿Qué pues? ¿Qué pasa? Ahí voy Oh, shit Me iba cayendo chicos ¿Qué? Ahí voy Que ya voy Como pueden ver, mi primo no es muy experto en esas cosas ¿Por qué te caíste? Ya voy Ya te la brincaste, tú No es cierto Estás allá atrás de los... ¿Dónde estás? ¿Qué carajo? ¿Y por qué dejas La de esta cosa? A ver, salte Para ver si es cierto Ah, bueno Yo ya me voy a brincar, eh Voy a mi camino Chicos, voy a... En mi camino Mi primo sabe Pero dice que ya entró Así que si ya entró Él ya entró Ah, que nada Sí, ya estoy listo Yo ya iba A ver, bríncate por... ¿Vamos juntos entonces? Ok Bueno chicos, mi primo va a entrar ¿Qué? Ya pues, ahí voy ¿Qué? ¿Para qué la mierda? Es que este niño es un... Sí Hace cada cosa Que no te digo nada O sea Que te caga Sí, ya te la estoy apuntando a ti A ver Bueno chicos, voy a poner primero Como mi primo se sube Tú primero Ah, bueno Hice un joli A ver, tú entra Ah, holi Bueno, tú entra primero pues Y entonces yo Ajá, te voy a poner Como tú te entras Y luego voy a ir hasta allá Y entonces yo me entro, ¿vale? También me entro por aquí Ah, es cierto Puedo Bueno chicos Voy a arriesgarme A subir esta cosa Ok, tú vas primero Ok, tú vas primero Aquí está la... Para que me ayudes del otro lado Con la bicicleta, ¿vale? Ajá Aquí está la... Uy, me iba cayendo Que ya voy Ya voy Ya voy Ah sí, vamos a brincarnos Como esos chavos ¿No vas a meter las... De estas cosas? Ya voy ¿Cómo que te ayude? La mano La mano A ver Ah, no, ¿me se lo apague o no? No, no quiero apagar No, no, no Espérate Espérate Estoy enrojando Sí, ya Sube ¿No vamos a pasar las cosas? Sí ¿Sí? Espérame a mí en la cámara Sí Chicos Aquí tienen a mi primo Subiendo Ya subió Allá Ahora el problema Va a ser subirla Pero soy fuerte Y la voy a subir Lo último Va a ser la patineta, ¿vale? Ajá A ver Tú Date un brinco Date un brinco Date un brinco No te asustes, ¿eh? No pasa nada A ver Ya voy bajando Ahí ya se me está A ver, bueno Mi primo ya bajó A ver, espérame No voy a No, primero voy a Para la patineta Lo último va a ser la patineta Lo último va a ser la patineta A ver Chicos Ajá Voy a poner la cámara Acá Sí, voy Voy a poner la cámara acá Para que vean A ver Tú me vas a ayudar Del otro lado, ¿vale? Sí, sí, sí ¿Tú me damos? ¡Oh! ¡Au! ¿Te puedes dar menos? Sí, ahí voy Por los suscriptores ¿Por qué? Ajá La controla así Más Más Es que tengo que Listo Listo Un poco más Un poco más Ya, ya, ya A ver Espera Ahí va Ahí va Ahí va ¿Está listo? Ya, ya está listo El manubro Práctate, el manubro No, no es el manubro Hazle para acá Hazle para acá Ayúdame Listo Ya, bájala, bájala Bájala Sí, chicos Lo hemos logrado What's up, todos Se ha salido esta cosa Ah, chingada No, ah, no Perdón, chicos Por la maldición Creímos que la habíamos crebrado Pero como pueden ver Él Con un poco de esfuerzo Hemos subido Au Me duele todo He logrado subir La Bicicleta Este Fue horrible Voy a ver cuánta Este Batería 14% Shit Ahora no veo nada Sí, ya voy Ahora sí como que veo Muy poquito A ver, ayúdame Apúrate Apúrate ¿A quién? ¿A quién? Apúrate Ya, ahí voy Déjame, subo Chicos, voy a subirme A ver, espera A ver Ajá Apúrate Yo lo agarro, ¿no? Sí Apúrate Por arriba, pues No se avance A ver, chicos No le voy a salar A ver la grabación Apúrate Apúrate No le voy a ir No, como voy a ir Hurry up, ya prínquete Jajaja 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 Come on, you can do it Jajaja 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 No veo nada chicos Ah si Si esta grabando Si esta grabando Les juro que Ah que la mierda mis lentes Si sigue grabando chicos Perdonen por el poco brillo Voy a subirlo Ah no no Ya lo subí Bueno chicos Ahorita acabamos el video Porque ya no aguanta mucho Oh oh Si Bueno chicos Ya no queda mucho mas el video Este Sigue grabando esta cosa Pero no creo Que por mucho tiempo Vamos a acabarlo Allá arriba Vale Allá arriba Hay que acabarlo Bueno chicos Vamos a acabar rápido el video Este Vamos a acabar el video Allá arriba Vente Bueno chicos Este Hemos entrado a la escuela El problema será salir con esto Aquí terminaremos el video Adiós Y de No no si ya Porque ya no queda nada De una Ya no tiene nada De un adiós Como Ya no tiene ni batería Ni brillo Ni nada Ok pues Va 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 Va